¿Por qué las islas de Galápagos hacen parte de Ecuador? En 1830, Ecuador se separaría de la Gran Colombia y tan solo dos años después, Juan José Flores enviara una expedición a la isla antes que los británicos y estadounidenses lo hicieran. Posteriormente, nacionaréis la isla de Galápagos hasta la actualidad.